Tengo un nuevo videito para este canal, esta vez donde estamos aquí como pueden ver ni siquiera termina de decir esto Outlast, Outlast, el normal y el Whistler Blower Donde esta vez pues la verdad ya no hice directo ni nada por decirlo porque le estaba jugando en directo Pero eso es que ahí dice continuar Entonces dije pues realmente mejor vamos a jugarlo ya directo en un videito para hacer una pequeña saga Y ya le di continuar para de una vez darle Para que de una vez empiece esto amigos Ok, estamos aquí Ok, ya me acordé que es lo que tengo que hacer aquí Sí, 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 a ver Options Está en medio esto A ver, sí está en medio Esto aquí pues Ok, aquí ya más o menos lo veo pero no me lo había podido pasar Creo que tengo que abrir aquí, sí Va a venir ese imbécil Nos vamos a esconder Porque viene un calvo, viene un maldito calvo de mierda y ese calvo nos ha jodido mucho No, 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 pero no salgas, pero no salgas Mira que les dije, ahí está, no sé si están viendo ese como All over there Estoy como que temblando mucho, como que tengo frito Como que todo muy chill Estoy viendo desde allá No sé qué hacer, si ya se fue o qué hacer Yo creo que lo más conveniente sería ir a correr a por todo Y después escondernos y listo Está aquí, es que Es que de verdad joden mucho, de verdad Es que aquí joden muchísimo Es ir a por todo Ir chill Es ir chill, amigos Es ir a por todo No, no sé, ni siquiera que acabo de hacer Ay, joder No, tengo batería No, 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 no Aquí creo que tenía que activar algo La verdad es que no va a perdonarlos Sí Ahí está Oh, sí, perdón, sí me quedo caído por aquí Es que tengo que estar escuchando No, fíjate que tengo como un mes que está cayendo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me lo sabían explicar? No, no estoy en directo La verdad es que no sé qué es lo que tengo que hacer No, no voy a matar Me acabo de quedar totalmente encerrado Soy un minuto Ya también estuve desesuros Mi espacio ¿Quién es el que está? ¿Quién es? ¿Quién es? Muy rápido, la verdad es que me está costando demasiado Muchísimo, de hecho A ver amigos, me estoy quedando totalmente cayendo Porque no sé realmente qué hacer Esto realmente me está costando un tremendo huevo Y pues bueno, aprovecho En lo que viene este perro para comentarles Que prácticamente voy a dejar de hacer Estudios por un rato Tal vez, no por un rato así Excesivamente, o sea, eso espero Voy a intentar hacer como que unas cosas diferentes Mi cabello es una completa caca, vean Y pues bueno, videos voy a intentar subir un poquito más Un poquito más sobre esta índole, sobre todo eso Porque pues esto es lo que ustedes realmente ven Y lo que les gusta Entonces pues bueno amigos Realmente yo sé que hay gente que dice No, pues es que me gustaría más que subieras videos Que todo eso Que ahorita llegamos a los 101 suscriptores Que la verdad es que eso me pone demasiado feliz Demasiado contento Pero el problema aquí es que No, no, no No me dejan tanto hacerlo No les gusta realmente Entonces yo, ¿qué hago ahí? No, pero eso es No, pero eso es Este, la truna Este, es un poquito de la Facla O sea, del retorno No, no, no Nos vamos, eh Nos vamos rápido Pero vamos a intentar hacer rápido Este, este Tengo dicho mucha batería Eso está muy bien, eh Siempre que grabo en este lugar Se escucha todo O sea, si están escuchando algo más Es porque Pues no vivo Solo realmente Entonces por eso es que Están escuchando más cositas Y ahí hay un libro Que, que Realmente este libro No sé siquiera por qué Le estoy diciendo Pero este libro Está buenardo Los hornos de Hitler O sea, es un buen libro Yo se lo recomendaría Que lo, que lo leyeran Eh, muy pocas veces Lo A ver Me están abriendo los castilleros No sé ni siquiera Por qué estoy hablando de esto Y ahorita estoy yo leyendo Un libro que se llama El niño de El niño de Pijama de raya Algo así Se llama este Este libro Que también hay una película Que se pone No importa 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 Este libro Es que Mira es que si me encuentra hay buque del juego Y voy a picar Hay buque del juego Hay buque del juego Es que De verdad No, no, no Acaba de abrir la de lado 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 Te la de lado Me cago en todo y yo sé no me jodas que otra vez ahí viene ¿es neta? ¿es neta amigos? no me voy a dejar que me de un golpe la verdad es que no no sé qué hacer llevo 11 minutos en el mismo lugar eso está re piola re chill la verdad es que eso es lo más mejor que te puede pasar en la vida no 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 ya me la suda ya me la suda ¿quién es eso? no 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 ¿cómo me pasó eso? no 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 sé dónde tengo que ir pero nos vamos corriendo amigos llevo 15 minutos en el mismo lugar es que en serio es tan complicado este juego no no es que es tan complicado este juego No me interesa, no me interesa Tengo una batería No puedo conseguir ¿Dónde acabas de esconder un lugar que no lo han ido? No, ¿cómo me encontró? ¿Cómo me encontró? ¿Cómo me encontró? No, 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 no ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí me encontró el de pura chidita es que esto es muy complicado yo la verdad es que este juego nunca lo había visto es muy complicado, no se que voy a hacer con las demás cosas ya se me adormenté una disculpa si hay muchos cojines y muchas cosas pero esto es muy fuerte de la paja de la paja vamos a ir corriendo de una una, 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 una no no ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡io...! ¡Ah! ¿Quéordsquiera się wycof w g phrías den köpa? ¡Gracias! No lo pasamos. No lo pasamos. No lo pasamos. No, yo creí que ya, eh, ya habíamos volvido, no sé, no sé qué es lo que tengo que hacer, ni nada por el estilo, pero nos estamos yendo a todo chill, eh, todo bien, la verdad es que sí me he costado un huevo, llevo 20 minutos, pero. Ok. Ok, ¿qué hay? Tengo que hacer un huevo, nadie me explica. Ah, miren, aquí es esto, ¿no? Sí, aquí es esto. Ah, miren. Ah, miren, aquí es esto, ¿no? Ah, miren, aquí es esto, ¿no? Ah, miren. 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 Ok, ok Es que sí, me inyectó heroína A ver si YouTube no empieza de gay presa Pero me inyectó algo Estoy como difumido, estoy como raro Estoy como raro Es que ando muy drogado Y le dejan la cámara al lado Perfecto Perfectísimo Quiero que estoy procurando ¿Quién es esto? ¡Bien! Justo, no me voy F*** Eh, eh... Ah, no me voy ¿Qué es eso? Hola amigo, ¿cómo estás? Me caigo muy bien. A ver, alguien me abrió la puerta así de la nada. Al parecer todos los encerrados están saliendo. No, no entiendo. No entiendo nada. Es que a veces no entiendo nada. Os juro que escuchéis. Amigo, tengo que ir allá, ¿no? Amigo. Si no se puede abrir, no se puede hacer. Sigue esa puerta, tío. ¿Cómo se va a llegar a ver? ¿Cómo se va a llegar a ver? A ver, alguien me ha ido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No cuándo! ¡Suscríbete al canal! ¡No cuándo! ¡No voy a pisar! ¡No cuándo! Eres muy guapo, amigo. No era mi intención verte. Eres muy guapo. A ver, corre. Todo está cerrado. Aquí todo está cerrado, amigos. Yo no sé qué seguir. Yo no sé qué hacer. Mira, porque me estás descargando. Hacerlo de seguro. Ah, mira, mira. Ah, mi... No puedo pasar por aquí, ¿verdad? No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Al parecer, no... No puedo pasar absolutamente para nada. Aquí... No sé si por aquí tengo que ir hacia algún lugar. ¿Aquí podrán venir? Ah, ok. Ok, me dicen la batería, amigo. Estás muerto, pero me dicen la batería. ¿Puedo salir por aquí? ¡No puedo sacar de verdad! ¡No puedo! ¡Sí! ¡No puedo ir! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Oh! ¡No puedo ir! Está cerrado! Pero yo qué hago si estás cerrado! Eh, me acabo de caer, pero... No, 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 no! ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Estrés, ¿no? No entiendo en la chapa de esto, nada, brother. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Era arriba? No, no era arriba, ¿no? Sí, no. Hay una de abajo, pero... ¡Ah, aquí! A ver, no entiende a buscarle temo que negar. ¿A qué me va a aparecer? Es que eres muy guapo, la verdad. Es que en serio, eres muy guapo. Yo, aquí, en México, él se podría considerar muy guapo. Y tienes toda la razón, es hermoso. Sí, p***. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, m— ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me voy a pegar un poco el objeto, voy a ponerle la teoría a esto. Ok, tienes que cachar otra cosa. No me caigo, ¿no? No me caigo. Si me caigo me mato, ¿eh? Bueno, o sea, no tan literal guachines, pero algo así. No, 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 no te voy a salvarme. No te comies conmigo. Ah, full of blue tracks to the exit. Ok, como que vea la sangre, ¿no? Ok, mira, estamos avanzando en media hora, pero estamos avanzando. Ok, la verdad es que... Porque le cerré, ni idea, pero... Igui, mi voz, las de la puerta, las de la puerta, la puerta, las de la puerta. ¿Está bien? No sé si... Aquí hay miles de cosas. Miles de secretas. Miles de... No eran experimentos. No eran... rituales. A Conjuring ¡Quiet! A Conjuring Ok, no entiendo absolutamente Nada No, es que... Todo está cerrado Hola amigo, me voy a pasar Claramente Lo que dices es nuestra canción, brother No, no, no Mira, una pila Una pila Bien, tengo las pilas Ahmm... No sé si que tengo que acercar aquí Tengo que acercar algo de aquí ¡Qué agresivo amigo! Por eso no tienes de arriba Ya me caí Joder Interactivo, o sea, eso es como... Como una tarjeta o algo, ¿no? ¿Puedo hacer una tarjeta aquí? Voy a poner guardia Voy a poner guardia en seguridad Voy a poner aquí ¡Claro! ¡Claro! ¡Clarillo! ¡Claro! ¡Clarillo! ¿Dónde? ¿Eso? No, no, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale ¡Ah, amigo! Dime que se puede ir Sí ¡Eso es uno de esos murcos! ¡Vamos! 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 Ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Corre! Bueno, vale No No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!